¡Anda! ¿Qué esperas? No estés perdiendo el tiempo. Habla y tu voz se escuchará por todo el universo. ¡Nos ha salvado! ¿Me escuchan? ¿Ceres del planeta Tierra? Les hablo por medio de la telepatía. Supongo que saben que gran parte de ustedes han sido infectados de coronavirus. Sin embargo, gracias a la ayuda de muchos médicos y enfermeros, se ha logrado estabilizar a varias personas infectadas. Pero lamentablemente continúan aumentando los contagios. Aún no existe una vacuna. ¿Pero qué? ¿Este no es un sueño? ¡Oye! ¿De qué está hablando ese hombre tan raro? Está hablando con todos los hombres de la Tierra. En este momento, muchas personas se encuentran guardando cuarentena, pero la ayuda aún no es suficiente. ¡Es Vegeta! ¿Escucharon eso? ¡Es la voz de Vegeta! ¡Shh! El virus se expande demasiado pronto. Es por eso que queremos pedir su ayuda. Solo tienen que contribuir quedándose en sus casas, lavándose muy bien las manos y cubriéndose la boca al toser. Reuniremos sus fuerzas para superar esta tragedia. ¡Por favor! ¡Háganlo insectos! ¡Asirikus! ¡Háganlo insectos! ¡A la Association! Gracias por ver el video.